Bueno, buenos días señor Serrano, a sus órdenes, habla Ortiz Hernández Francisco, para pedirle la canción a la niña Rubio Esmeralda, todo sigue igual. Como no Francisco, con todo gusto, que estén bien todos, un saludo, a sus órdenes, adiós, gracias, adiós para servirle. Esmeralda, para Francisco, ¿qué te solicitó? No hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como jugando el zapapá. Sí, es cierto que no hay calor, ni la caza y el olor, de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como cuando estabas tú. Es cierto, que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes, como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado, es el espejo. Ahora, cada vez que me veo, me reflejo una figura, con unas sombras profundas bajo mis ojos. Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Sintiendo su corazón que pide esta canción tan dolorosa. No hay novedad. Sí. O mejor conocida para todos, todo sigue igual. Sí, y es una de las canciones que tú interpretaste cuando llegaste a este programa hace como dos, tres años, ¿no? Sí, y lo curioso es que no la quería cantar cuando me la enseñaron, porque no la entendía la letra, no la comprendía. No se me hacía divertida la canción. Es una niña. Y mira ahora. Ya dejaste de ser niña hace mucho rato. Sí. Pues tú más, dime. Más rato, pues sí. Sí, es la etapa más breve de la existencia del ser humano. ¿La que te queda? No, la niñez. No, yo espero que todavía me quede un ratito. Pero ya mucho menos. Sí, desgraciadamente. Pero que hemos vivido. Sí, sí. Aprovechemos. Hay que disfrutar cada minuto, Héctor. ¿Cómo cada minuto? Cada segundo. Pues sí. Sí, tienes razón. Y eso porque es la división, la unidad, ¿no? Más pequeña. Sí, o la milésima. No, no, pero es que no puedes en una milésima de segundo, no puedes saborear, cambiar de idea, recordar. Sí. Y todo lo que sí puede ser en un segundo. Sí. Pero como dijiste la otra vez, siempre hay que guardar algo de niño, ¿no? Pues, le es útil al ser humano seguir pensando, sintiendo, jugando como en la niñez. Teniendo ilusiones. Sí. Porque entre más grande eres, eres más crudo con la realidad. Más renegado. Sí. Más realista. Pero si se mantiene un equilibrio, puedes lograr lo más cercano a la felicidad, ¿no? A la felicidad. Es que nos quejamos de todo. Mira, si apartamos de lo que nos quejamos todos, por un lado, y lo que tenemos que agradecer a la vida del otro, pues es mucho más. Mucho, mucho más lo que hay que agradecer. Sí. De haber vivido y de haber logrado, haber conseguido, pues. Sí. Con esfuerzo. De tener vista, de poder hablar, de poder caminar, de todos esos detalles que a veces uno no los ve. Hay que dar gracias. Solo lo ves cuando alguien a tu alrededor sufre mucho y dices tú, y yo que estoy en mejores condiciones, estoy renegando. Bueno, ya estoy a un lado que estorba. Un lado que estén. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves.